Bienvenida a una nueva entrevista de Mujeres Líderes, en la gran labor que está realizando la comunidad Impulsa Emprende para dar visibilidad a mujeres líderes de todo el mundo, presentes en varios países, generando acciones sociales e innovadoras que impulsan el liderazgo femenino. Hoy tenemos una destacada líder con una gran trayectoria. Quiero presentarte a continuación a Lisette Rencoret. Ella es graduada en Recursos Humanos, más de 14 años como directora regional de Sudamérica para Manpower Group, con 10 países a su cargo. Además es líder del círculo de networking del INSS en Argentina. Por supuesto, cabe señalar también que es speaker internacional en el mundo de recursos humanos, colaborando con la empleabilidad. Muy bienvenida al programa de Mujeres Líderes, Lisette. Muchísimas gracias, buenas tardes. Sí, y vamos a conversar porque tenemos aquí una interesante entrevista que me encantaría primero conocer cuál es tu visión, Lisette, sobre el liderazgo femenino actual. ¿Cómo lo ves tú el liderazgo femenino desde tu mirada, desde tu experiencia en el mundo? Lo veo como una actitud global de las mujeres que están en su gran mayoría justamente preparándose, capacitándose y con mucha decisión de alcanzar posiciones, lugares donde puedan realmente tener una voz que se escuche, poder tomar las grandes decisiones. También veo desafíos y otras cosas, pero fundamentalmente eso, como una actitud actual, que no se veía hace 10 años, donde hay una decisión realmente de avanzar, de ocupar esos lugares de liderazgo, de convertirse en un líder o en una líder. Sí, cierto, hay un gran trabajo, un gran desafío ahí de empoderamiento femenino. Y Lisette, cuéntanos un poco sobre tu experiencia en la organización como líder de Lean In en Argentina. Bueno, primero decir que Lean In en Argentina, o sea, Lean In en realidad, es decir que surge en el año 2014, cuando Sheryl Sandberg escribe un libro que es el que se llama Lean In, que significa Vamos Adelante. Ese libro está dedicado y es una llamada a que las mujeres nos pongamos de pie, diría yo, traducido al español, y ocupemos esos lugares y esas posiciones de decisión, de no quedarnos sentadas. A partir del 2014 se crea esta comunidad global, que está en 170 países, y existen 48.000 círculos. Los círculos vienen a ser grupos de afinidad. En el caso de Argentina, bueno, somos 2.000 integrantes y 38 círculos. Entonces está el círculo de recursos humanos, de acción social, de talento, por eso digo que por afinidad. En el caso mío, yo soy la líder del círculo networking, donde, bueno, hay pymes profesionales y emprendedoras, que es por eso lo que nos une, creo hoy, ese mundo, ¿no? De la mujer que emprende, que ahora va adelante, que deja de ser la que estaba en la cueva haciendo la comida, mientras el hombre, que era el proveedor, salía a cazar la comida. Y nosotras ahí, no digo que planchábamos porque no existía la plancha, pero sí, éramos la que estaba en la cocina. Bueno, ahora vamos a salir de la cocina, estamos saliendo de la cocina. Y si entramos, entramos juntos, el hombre y la mujer, ¿no? Exacto, sí, maravilloso propósito que nos une, ¿cierto? A la comunidad Impulsa Enfrente, y también a la organización que está ahí liderando, como tú decías, en el ámbito de networking. Ahora, ¿qué ha significado para ti esta iniciativa? ¿Cómo lo has tomado de liderar este gran proyecto? Lo he tomado con una emoción enorme. Ahí entra la emocionalidad, porque yo personalmente no tengo un emprendimiento. Hijo, selecciono personal, cargos medios, altos, etcétera, pero yo no soy una emprendedora del grupo. ¿Cómo lo he tomado? Como un desafío, ¿sabes qué? De cambiar una cultura. Porque grupos han existido y van a existir siempre, pero generalmente el grupo es un montón de nombres donde cada una habla de sí misma o envía un player. Pero lo que no existe es la colaboración en ronda entre ellas. Entonces, en cuatro años, lo que se ha logrado entre todas, por supuesto, es crear esta cultura colaborativa. Y el círculo de networking hoy es un grupo de mujeres que están todas ayudando a la otra. Mira, tienes esto, yo te ayudo con esto, y hay un Zoom, hay un vivo, ahora hay uno en un ratito a las 19, y vamos todas a apoyar esa entrevista, ese vivo. Nos reunimos, yo me reuní hoy a la mañana con una de ellas para conocerla personalmente. Y entonces se va armando una cultura, y a ellas les da tanta alegría, no te imaginas a mí la alegría que me da, de que van creciendo, triunfando, ya son mucho más visibles, están haciendo lindas carreras, ampliando sus negocios, pero de una manera colaborativa. O sea, yo digo, esto no es un grupo. Y ellas dicen, no, es un equipo. Bueno, le digo, tenés razón. Debo dar la razón, no es un grupo. No hablemos más de grupo. Bueno, le digo, no hablemos más de grupo. Hablemos de un equipo. Y puede ser domingo, puede ser lunes, pero si alguien necesita algo, vamos todas juntas. Y nos divertimos también, y hay lugar para la risa, pero sobre todo estar conectados con el otro, ¿no? Yo digo muchas veces que el verdadero liderazgo, y sobre todo en las mujeres, y el desafío es bajarse del ecosistema para subirse al ecosistema. Porque en la lucha de los egos se pierde toda la colaboración y cada una queda solitaria con su ego que no factura. Porque es un ego que no te va a dar ninguna rentabilidad. Te va a sacar lo que tenés. Porque te quedaste sola en el fondo. Entonces, bajémonos de ese ego sistema. Porque el líder verdadero no es cuando uno ocupa una posición. Es cuando la gente te reconoce como líder. Yo las encuestas que hago en Chile, en Colombia, para todos los empleados, el líder para ellos a lo mejor es el compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque ese compañero lo escucha, lo alienta, le da nuevas ideas, le da tiempo. Y es fantástico. Yo hice en el último año 48.000 encuestas. Y todas coincidían en lo mismo. Muy difícil que identifique el líder con el superior. El superior es el superior. Pero para él el líder es Carlitos, o para ella la líder es Cristina. ¿Y por qué Cristina? Porque ella siempre me alienta. Porque se acuerda que mi mamá estaba enferma y me preguntó cómo sigue tu mamá. Y me preguntó cuál era tu grupo musical favorito. Se interesa por mí. Ese es el líder. O esa es la líder. Sí. Gran mensaje, Lisette. Me encantó esa parte. Primero que mencionaste, de subirnos a este ecosistema y dejar el ego a un lado, el ego personal, ¿cierto? Para todas las mujeres. Y lo otro siguiente ahí, que hablabas de la relación, ¿cierto? Que generalmente uno lo ve a través de las redes informales. Y la tarea es de las grandes organizaciones de poder identificar ahí los verdaderos líderes. Quienes están, ¿cierto? Haciendo la labor del liderazgo y de llevar adelante la organización. Lisette, ahí tú mencionabas como este gran desafío, ¿cierto? ¿Qué otro desafío tú ves para lo que es el empoderamiento femenino? Estudiar. Yo creo que todavía estamos muy en una etapa de improvisación y nos cuesta un poco profundizar textos. Es como una carrera política, digamos, ¿no? Que hay candidatos o candidatas que porque son famosas en la tele se pone de candidata y está el político o política que viene estudiando y preparándose y tiene una cultura, no solo local, que ese es otro desafío creo que tenemos las mujeres. Claro, como nos metieron en la cocina y no salimos, por ahí nos perdimos de saber cómo se llama el presidente de México o qué está pasando en Colombia o... Es aprender un poco más, ¿no? Porque yo no puedo ocupar lugares de poder si estoy centrada no solo en la ciudad, sino además en la zona o el barrio donde yo vivo y no sé quién es Vargas Llosa, por decir algo. Creo que ahí nos está faltando un poquito de dedicación, de trabajo, nos gusta más reunirnos por ahí, reírnos, pero ahí creo que... Y profundizar en los temas realmente, no repetir lo que escuchamos en un vivo, por ejemplo, que puede ser muy lindo, pero bueno, ir a buscar quién dijo esa frase, cuándo la dijo, en qué contexto la dijo, desarrollar un poco. Creo que ahí es la gran... Una de las grandes oportunidades, no la única, pero es un desafío. Sí, maravilloso. Te escuchaba ahí atentamente porque cuánta razón tienes. Hoy en día estamos rodeados de mucho contenido, ¿cierto? Muchas redes sociales, pero qué tan valioso es hacer la bajada y profundizar en cada uno de esos puntos. Lizeth, ¿qué mensaje te gustaría dejar a toda la comunidad, todas las mujeres que nos ven, que ven este programa, qué mensaje te gustaría regalar? Mi mensaje sería que yo creo que en este momento es el más grandioso de los momentos y oportunidades para la mujer a nivel global. ¿Por qué? Porque por primera vez estamos en las agendas internacionales. Somos el tema. Si vamos a ocupar el 20% de posiciones de poder, si le van a dar un horario especial a las que son madres, está instalado. Puede ser por marketing que la empresa lo haga, puede ser por convencimiento. Me da lo mismo. Es un momento donde están todas las oportunidades para ir adelante, para el lean in, ver esas oportunidades y aprovecharlas. Nunca existió este momento. Nunca el foco se puso tanto sobre la mujer. Desde el femicidio a que en el Congreso por lo menos haya de 10, 13 expositores a que sean mujeres. Antes no importaba, puede ser 10 hombres. Ahora es, no hay que poner a una mujer, hay que poner a dos. Hay decretos ley, hay proyectos, todo va enfocado a poner a la mujer en el centro de la escena junto al varón. Ni detrás ni adelante, al lado. Así que ese es mi mensaje. Aprovechemos esta ola que nos está impulsando a ocupar esas posiciones. Sí, maravilloso. Y si alguien se quiere sumar a la organización del INN, ¿cómo lo puede hacer para ingresar, Lizeth? Lo puede hacer a través de Lean INN, se escribe Argentina, la página web, y ahí dice el INN Círculo, está en inglés pero es lo mismo. Y ahí aparece networking. La otra forma, más rápida y sencilla, es enviarme un email a mí, que es L, de Luis, que en este caso es Lizeth, lrencor arroba gmail.com y ya está. Perfecto, muchas gracias Lizeth, maravilloso conocerte, hermosa labor que has hecho, gran trayectoria que cabe destacar y agradecemos que hayas estado hoy día con nosotros, invitamos a compartir el programa para que muchas personas te conozcan y conozcas la labor que están realizando también ahí, cierto, la organización del INI. Así que mucho éxito y nos estamos viendo. Muchísimas gracias y me encanta poder abrir en este momento la puerta a todo este grupo de mujeres extraordinarias que van a estar acompañándolas a ustedes y agradezco mucho esta oportunidad para todas ellas, para todas las mujeres grandiosas del círculo networking. Sí, muchas gracias. Sí, invitemos a todos a seguir el programa Mujeres Líderes porque van a estar conociendo a cada una de las integrantes que son muy referentes que tienen también una gran labor para que las vayan conociendo. Así que cada miércoles a las 12 horas Mujeres Líderes vamos a estar conociendo el círculo de networking. Excelente, muchísimas gracias. Un abrazo para todas que nos ven. Chao. Agradecemos a nuestros patrocinadores.